En la primera Convención por los Derechos de la Mujer en Estados Unidos, celebrada en Seneca Falls, Nueva York, en junio de 1848, Elizabeth Candy Stanton presentó una enmienda necesaria desde hace tanto tiempo a la Declaración de Independencia Americana, que dice así, A lo largo de la historia se han levantado ocasionalmente voces pidiendo más poder para la mujer, pero el movimiento feminista moderno tuvo su origen a finales del siglo XVIII, en 1789, al principio de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero rechazó la extensión de esos mismos derechos civiles y políticos a las mujeres. En respuesta, en 1791, la dramaturga Olympe de Gowness publicó una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Al año siguiente, en Inglaterra, Mary Wollstone Neffcraft publicó una mejora en la educación de las niñas para permitir que desarrollaran todo su potencial como seres humanos. Hoy aquí en Crónica Lunares, siendo 24 de febrero, vamos a hablar de los derechos de la mujer. Como ya lo habíamos dicho, los habíamos adelantado la semana pasada, hoy hablaremos de los derechos de la mujer que tan encarnecidamente se han estado pidiendo, y pues más allá que de un simple derecho, de tener un voto igual que los demás, o tener las mismas condiciones, en ocasiones es el respeto de esas leyes que se van modificando por medio de esas presiones sociales que se dan, pero que se tienen que, ¿cómo decirlo? Obligar a lo mejor a nuestras autoridades a que sí se respeten y que sí se lleven a cabo y que sí se mantengan con el paso del tiempo. Vamos a comenzar nuestro programa, les mando un abrazo, les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos, espero que les guste mucho este programa que tenemos preparado el día de hoy, y pues nada, vamos al intro y comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. En la época que escribía Mary Wollstonecraft, y Olympe de Grounds las niñas de clase media y alta recibían una formación que les permitía poco más que leer, escribir, coser, dibujar y cantar y las mujeres se consideraban como simples adornos suministradores de herederos propiedad de sus padres y esposos a los que tenían que someterse en todo las mujeres solteras podían tener propiedades y gestionar sus negocios pero en Gran Bretaña, por ejemplo en cuanto se casaban, sus propiedades pasaban al marido y en Francia el código napoleónico de 1804 afirmaba los derechos de maridos y padres a expensas de los de las mujeres como consecuencia del dominio masculino en todas las esferas de la sociedad las mujeres tenían prohibido el acceso a cualquier profesión a la educación superior y también al voto o a ocupar puestos políticos para las feministas habría que dar el primer paso importante Susan B. Anthony colega desde hace mucho tiempo de Staten en el movimiento a favor de los derechos femeninos en Estados Unidos lo resumió al escribir una carta nunca existirá una igualdad completa hasta que las mujeres ayuden a redactar las leyes y elijan a los legisladores las mujeres debían votar antes de que se pudiera realizar cualquier cambio y en 1869 Anthony y Station fundaron la Asociación Sufragista Nacional se sentían especialmente vejadas porque la decimoquinta enmienda de la constitución solo había afirmado que el derecho de los ciudadanos de Estados Unidos a votar no se puede negar por razones de raza, color o la condición previa de servidumbre no se había mencionado el género en esa época mucho menos ilustrada una de las seguidoras de Anthony y Station se quejaba de que la enmienda otorgaba el voto a Patrick, Sambo, Hans y Hung Tung es decir, trabajadores irlandeses, negros, alemanes y orientales considerados todos ellos como analfabetas pero se lo negaba a las mujeres educadas de clase media casi al mismo tiempo se estaba desarrollando en Gran Bretaña la campaña por el sufragio femenino en el año de 1866 el filósofo y parlamentario liberal John Stuart Mill presentaba una petición en el parlamento pidiendo el derecho a voto a la mujer y al año siguiente se formó la Sociedad Nacional para el Sufragio Femenino posteriormente sustituida por la Unión Nacional de Sociedades para el Sufragio Femenino dirigida por Millicent Fawcett Estos sufragistas realizaron campañas pacíficas en contraste con la Unión Social y Política Femenina de Emeline Panshut formada en 1903 para Panshut el argumento de los cristales rotos es un argumento más importante en la política moderna estas sufragistas que lanzaban piedras contra las ventanas se encadenaban a las verjas y emprendían huelgas de hambre cuando las arrestaban provocaron el rechazo de muchas pero dieron una publicidad enorme a la causa el primer país en conceder el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893 le siguieron país tras país Australia en el año 1902 Alemania y Gran Bretaña en 1918 Estados Unidos en 1920 España en 1931 aunque después fue revocado por el franquismo y no se estableció hasta 1977 Francia e Italia esperaron hasta 1945 Suiza hasta 1971 Oman hasta el año 2003 en las primeras elecciones locales celebradas en Arabia Saudita fue en el 2005 no se permitió votar a las mujeres si las mujeres son educadas para la dependencia y la sumisión al poder sea bueno o malo ¿dónde debemos parar? Mary Wollstonecraft fue que dijo esto en la reivindicación de los derechos de la mujer en 1792 En 1949 la filósofa francesa Simone de Beauvoir publicó el segundo sexto donde afirmaba que una mujer no nace se convierte en una en otras palabras gran parte de lo que la gente piensa sobre la feminidad es en realidad una construcción cultural más que un hecho biológico el libro de Beauvoir tuvo poca repercusión hasta que empezó a surgir la segunda gran oleada del feminismo en la década de 1960 iniciada con el libro de Betty Frendan que se llama La mística de la feminidad hecho en 1963 en consecuencia con el radicalismo de la política juvenil de la época el nuevo feminismo se unió bajo la bandera del movimiento de liberación de la mujer las nuevas feministas actuaban no sólo por igualdad de sueldo y oportunidades en el trabajo sino también por el acceso y la planificación familiar y a las guarderías y contra la violencia machista y la explotación y contra todas las formas de discriminación por razones de sexo algunas fueron más allá exigiendo un cambio completo en las relaciones entre hombres y mujeres unas pocas defendían una separación total del mundo masculino adoptando un estilo de vida lésbico como gesto político aunque las mujeres han conseguido victorias como El Equal Pie Act en Reino Unido en 1970 los ingresos medios femeninos en el mundo occidental siguen siendo mucho menores que los de los hombres y aunque la representación de las mujeres en la política el gobierno los consejos de administración las profesiones y las fuerzas armadas es aún mayor siguen siendo una pequeña minoría en los puestos de poder e influencia y fuera de Occidente miles de millones de mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda clase y luchan para conseguir los derechos humanos más básicos vamos a hacer una pequeña pausa aquí a continuación para poder este tomarnos un respiro porque sigue todavía mucha información vamos a hacer una gran cronología de hechos al final del programa pero bueno déjenos sus mensajes en las diferentes plataformas donde este ustedes nos encuentren como Crónica Lunares y Zoom y yo con gusto les voy a contestar todas y cada una de ellas vamos a la pausa y regresamos la falsa división de la naturaleza humana el femenino y masculino es el inicio de la jerarquía Gloria Strainem en el Observer el 15 de mayo de 1994 las mujeres de la clase obrera siempre habían trabajado en los campos y en el servicio doméstico y desde finales del siglo XVIII muchas estaban empleadas en fábricas mujeres solteras de clase media podían trabajar como maestras pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando unas pocas mujeres pudieron acceder a la educación superior y a las profesiones como la medicina durante la primera guerra mundial y de nuevo durante la segunda millones de mujeres en Gran Bretaña y América fueron reclutadas para trabajar en sectores tradicionalmente reservados a los hombres como la ingeniería pesada e incluso las fuerzas armadas en la segunda guerra mundial los nazis se negaron a adoptar dicha política manteniendo que el papel de la mujer se debía limitar a Kinder esta política dificultó la productividad industrial minando de forma significativa el esfuerzo de la guerra alemán incluso en Gran Bretaña y Alemania después de la guerra se animó a las mujeres a que dejasen sus empleos a los hombres que regresaban del frente se produjo un inmenso baby boom y millones de mujeres se encontraban atadas de nuevo a su papel doméstico y maternal parecía que se habían vuelto a la situación anterior pero a muchas mujeres la guerra les había permitido vislumbrar la libertad y ese poder poder del cual tiempo después no mucho exigieron en 1791 olympic de grouch publicó una declaración de derechos de la mujer y de la ciudadanía en 1792 Mary Wallstonecraft publica reivindicación de los derechos de la mujer en 1848 y hay que poner mucha atención en estas fechas porque no es un movimiento reciente aunque en muchos medios así lo estén marcando se inicia en Estados Unidos en 1848 perdón se inicia en Estados Unidos la campaña por el sufragio femenino en la convención de Seneca Falls en 1865 Elizabeth Garrett Anderson se convierte en la primera mujer en el Reino Unido en obtener el título de doctor en 1869 fue la formación de la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino en Estados Unidos y Joan Stuart Mill publica el sometimiento de las mujeres fue también el lanzamiento de Droids Dance Fans en 1878 la Universidad de Londres es la primera en el Reino Unido en otorgar títulos a las mujeres en 1882 el Parlamento de Reino Unido concede a las mujeres casadas plenos poderes sobre sus propiedades en 1890 fue la formación en Estados Unidos de la Asociación Nacional Americana para el Sufragio de la Asociación de la Asociación Terra